Muy satisfecho sale el Gobierno regional tras el acuerdo que han rubricado las cinco comunidades por las que pasa el tajo en torno a la planificación hidrológica de esta cuenca. El Ejecutivo que asegura que este pacto permite dar certidumbre, seguridad jurídica y transparencia a la gestión del agua. Una opinión que no comparte el PSOE de Castilla-La Mancha que tacha el acuerdo de traición y anuncia el comienzo de una campaña en contra de este acuerdo. Vamos a presentar mociones en los ayuntamientos, vamos a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la región, vamos a emprender diferentes reuniones con todos los colectivos y sectores implicados que ya también se han manifestado contrarios a esta traición y por supuesto también aquí en las Cortes vamos a pedir la comparecencia de la Presidenta. Esta es la forma de no resolver nunca los problemas, ni los del agua ni de ningún otro. Esta política de confrontación, de antagonismo, de oposición sin fundamento, esta profunda contradicción del Partido Socialista es la verdadera manera, insisto, no resolver ningún problema, especialmente el problema del agua. De ahí que aquí en Castilla-La Mancha 30 años del gobierno socialista nos hayan llevado a esta situación. El gobierno regional que asevera que el nuevo acuerdo supone el fin de conflictos artificiales y garantiza las necesidades de agua presentes y futuras de la región.